Y si gana Milet, ¿qué va a hacer? El domingo que viene, íbamos a ir a la segunda vuelta y le vamos a ganar la segunda vuelta. Pero yo creo que... Patricia no, Patricia es la tercera, ¿no? Mire, ayer lo que vimos es la demostración de la debilidad, ¿no? Creo que los que quisieron ayudar a Patricia poniendo a Melconian y encima después explotan los audios y yendo a buscar a Horacio después de las cosas que se dijeron, que se denunciaron, lo único que le hicieron fue debilitarla. Argentina elige presidente el domingo que viene. Se van a Larreta, ¿no? Claro, planteo lo de Gabinete. Bueno, cuando vos hablás de gobierno de coalición... No, yo hablo de gobierno de unidad nacional, que es distinto. Bueno, ese gobierno de unidad nacional incorporaría, por ejemplo, una figura de un Larreta, un Milet. ¿Vos estás dispuesta a convocar a cualquier o todo PJ? Sí, no. Cualquiera, ¿no? No, primero, a ver, vamos por partes. El gobierno de unidad nacional es convocando radicales, socialistas, gente que está en el PRO y además sectores del mundo del trabajo y del mundo empresario. Porque para que haya trabajadores tiene que haber empresas. Pero aún Larreta le propondría salvo. Pero es que no me gusta manosear nombres, porque a ustedes los periodistas les gusta... No tirás un título más. A ustedes los periodistas les gusta el titulito que después destruye la credibilidad de la política. El 10 de diciembre, digamos, los argentinos van a tener un presidente que de a uno va a ir llamando a los distintos sectores para integrar un gobierno. Porque empieza una etapa en la que la Argentina, a partir de tener lo que el mundo necesita, va a construir crecimiento y desarrollo en unidad nacional. Pilares, producción para la exportación, trabajo bien pago y educación como construcción de capital humano y como recuperación del valor conocimiento en nuestra sociedad. ¿Usted está usando dinero del pueblo para hacer la campaña? No, Mirta, tenemos... Dile que se dijo mucho, ¿eh? No, pero... ¿No, no? No, al revés, Mirta. ¿Cómo al revés? ¿Qué es al revés? Al revés, que el espacio nuestro en la declaración de la justicia es el que menos aporte estuvo. Vaya y revise, digamos, los que la visitaron ayer, la cantidad de empresas vinculadas al Estado que aparecen como aportantes. ¿Usted está obsesionado con Patricia? No, no, no. No, no, en vaselina, vaselina. Vaselina para todos.